Hoy es viernes, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir hoy? Una opción, Restaurante Los Mezquites, que desde ayer ya está abierto al público y el día de hoy tiene la recomendación de la canasta al mezquite. ¿Cómo es la canasta al mezquite? Aquí la tiene, se la presento. Puede ser de pollo, puede ser de arrachera, de filete de pescado o de camarones de pacotilla. Además, ahí la recomendación de hoy son las pastas. Alfredo con pechuga a la plancha, Alfredo con camarones o pasta en salsa jambalaya con camarones. Y pregunte, ayer le decía yo, pregunte por las promos. Hoy le ofrecen dos caguamas por 110 o tres por 150 en 2X Lager. También están las mezcalitas, jueves y viernes solamente, tres mezcalitas por 180 pesos. De sabores, jamaica, tamarindo y horchata, coco. ¡A caray! Este sabor no lo conozco. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. ¿Y las puedes pedir de diferentes sabores? Sí. Órale, pues ahí está. Las puedes pedir de tres sabores diferentes o las tres de un mismo sabor. Vaya hoy al restaurante Los Mezquites, que a las 3 de la tarde tiene música viva. Va a estar Tania Aguilar el día de hoy. El día de mañana llega el dueto XY. Y para el domingo tempranito está Pedro Sacks amenizando el almuerzo. Y por la tarde ya a las 3 de la tarde temprano va a estar ni más ni menos que Lucy Camargo. Lucy Camargo ya es de casa, ¿verdad? Ya es garantía de alegría, de fiesta en su restaurante Los Mezquites. ¿Algún compromiso? Reserve, pregunte por paquetes 734-120-69-54 o por WhatsApp 734-155-62-12. Ya sabe, ya sabe, su restaurante Los Mezquites está en el Jicarero Morelos. Ahí, adelantito de la unidad Morelos, entra por su calle. Oiga, por cierto, ya la pavimentaron, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Entra usted carretera. Bueno, carretera no es calle, de mega lujo. Claro que nomás es un tramito, pues, pero igual usted dice, ¡ah, caray! Aquí sí hay progreso y ya se va derecho, baja por cualquiera de las dos bajaditas que hay y llega a su restaurante Los Mezquites. No se preocupe por el estacionamiento.